Y rápidamente en un segundo tema, pues estamos viendo ahorita gobiernos van, gobiernos entran y ahí obviamente empiezan los famosos análisis. Y estábamos viendo hace poco datos, por ejemplo, de lo que es la cuestión de los homicidios en el país, acaba de salir un reciente estudio, pero quería yo tomar una parte que dice que de acuerdo a datos oficiales de homicidios definitivos en México, en el 2023 el número total de defunciones por homicidios fue de 32 mil 252 y si tomamos esta cifra comparada con respecto del 2022, se presenta una disminución del 3.1 por ciento y con respecto al 2018 se presenta una disminución del 12.1 por ciento, es decir, la tasa de defunciones por homicidios por cada 100 mil habitantes del 2023 fue de 24.9, tasa menor que la del 2022 que fue de 25.9 y menor que la del 2018 de 29.1. Esto es de lo que fue el sexenio del presidente, del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué voy con todo esto? Por eso le estaba leyendo bien, para no equivocarme en las cifras, porque parece que se quiere dejar esta impresión de un país envuelto en llamas, un país, incluso voy a citar unas palabras del entonces el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto, que decía baño en el ensamble, pues sí, vean algunos estados, como fue en este caso Guanajuato, que sigue manteniendo una tasa muy alta de violencia. ¿Quieren dejar esa impresión de que todo está mal? Hay algunos puntos que obviamente se tienen que atender y que, bueno, usted lo ha mencionado que lo colocó la venta de seguridad, se está trabajando en esos temas, pero quieren crear esa incertidumbre, quieren crear esa imagen de que está mal, de que está usted empezando mal o que se terminó mal. Entonces, conocer su opinión en base a estas estadísticas que se están del propio Secretariado de Seguridad Pública sobre estos temas, sobre este tema esencial que es muy delicado. Lo mencionamos el día que presentamos el informe, el próximo martes, cada 15 días vamos a estar presentando el informe de seguridad o de la estrategia de seguridad y cómo vamos. Bueno, digamos que el gran logro del presidente López Obrador fue cambiar la tendencia y cambiar el modelo de atención a la inseguridad, poniendo mucho énfasis en la atención a las causas, pero no por ello dejar de atender la presencia, la constitución de una nueva institución que es la Guardia Nacional, las detenciones, las incautaciones de droga, es decir, las dos partes, la atención a las causas y disminuir la impunidad. Y el gran logro fue cambiar la tendencia. Por eso yo digo, imagínense que no hubiera llegado el presidente López Obrador, hubiera seguido la tendencia a la alta porque no había cambiado nada. Entre Calderón y el sexenio de Peña en realidad la estrategia fue muy similar, no hubo cambios. El único cambio fue que la Secretaría de Seguridad Pública pasó de ser una secretaría a ser parte de la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no hubo cambios en la estrategia. Entonces, lo que provocó desde la guerra contra el narco hasta el 2018 fue un crecimiento de los homicidios. Después vino una estabilización, vamos a poner, es decir, se mantuvieron constantes y después inició el descenso. Y eso es importante. Los adversarios decían es que son muchos homicidios, pues sí, pero eso no quita que hayan empezado a disminuir. Y el reporte del Inegi lo que muestra es eso, que hay una tendencia a la baja. Y lo que nos hemos comprometido nosotros es que esta tendencia va a seguir y que estamos fortaleciendo la inteligencia y la investigación y la reducción de la impunidad. Y al mismo tiempo seguir atendiendo las causas y nos va a dar resultados. No es de un día a otro, pero va a seguir dando resultados y va a disminuir la tendencia. Ahora, en este modelo que ustedes están hablando de atención a las causas, porque tal parece que en seis años todavía no les quedó claro lo que es la atención a las causas, pero no solamente estamos hablando de cuestión de justicia, de creación de empleos, oportunidad de jóvenes, sino también de cambiar una cultura que a lo largo de dos sexenios, incluso que marcó a una generación de, por ejemplo, lo que es la apología del delito, de crearles un modo de vida que realmente no es, es muy violento y que realmente no les va a dejar nada. Pero pues sí, no sé si nos puede expresar un poquito esta atención a las causas, porque tal parece que en seis años no se les quedó grabado este chip. Es el cambio de régimen, es un nuevo modelo de desarrollo económico y de atención, sobre todo a las y a los jóvenes. en el pasado la educación la convirtieron en una mercancía, la atención a la salud se convirtió en una mercancía. Y con la cuarta transformación lo que estamos haciendo es recuperar los derechos del pueblo de México y ampliarlos. El derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a un salario digno y justo, el acceso a la vivienda, el derecho a una pensión alimentaria cuando se cumplen los 65 años, el derecho a la educación, a tener acceso a una escuela. Entonces, eso representa atención a las causas. No solamente es jóvenes construyendo el futuro, no solamente es un programa, sino lo que significa es que cambió el modelo al modelo del humanismo mexicano y de la economía moral, que se basa fundamentalmente en la reivindicación de nuestra historia, de nuestros orígenes y de nuestro país, de nuestro pueblo. Y eso lo que ha permitido es que la economía y lo sabe el comercio en México, pues hoy tenga un mercado interno mucho más vigoroso que lo que tenía en el 2018 o lo que tenía antes. Entonces, este modelo es el que vamos a continuar y además una estrategia particular para seguridad que tiene que ver con inteligencia, investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional, coordinación de las fuerzas para disminuir la impunidad en el país. Entonces, cambió la forma de gobernar de las parafernalias y los privilegios a destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo de México y de los grandes proyectos también estratégicos. Entonces, eso es lo que muestra esta tendencia. Y al mismo tiempo la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades. Eso es lo que no han acabado de entender muchos y por eso tiene un apoyo popular muy fuerte el movimiento que representamos, porque ha dado resultados. Y en seguridad hay que seguir, no es que ya esté todo hecho, al contrario, hay que continuar y por eso le damos seguimiento todos los días. Gracias.